¡Vamos a Barcelona! Equipo que por supuesto continúa haciendo noticia Hoy terminada la práctica de fútbol, los jugadores subieron ya a quitar los últimos detalles de su contrato con el dirigente Antonio Neboa Se confirma que se siguen haciendo gestiones para atraer a jugadores importantes Uno es Edizio Méndez, otro Iván Hurtado En todo caso Barcelona no para de contratar Una de las dos sorpresas que anunciaría la dirigencia canaria antes de Navidad Sería la contratación del defensor ecuatoriano, Iván Hurtado Bueno, vamos a ver, esas son dos opciones Dos opciones y vamos a trabajarlas esta semana Asimismo el presidente de la comisión de fútbol, Antonio Neboa Conversó con varios jugadores para arreglar su situación económica Entre ellas la da Moisés Candelario, quien no será parte del Barcelona 2008 Como me dice, vamos a ver la oportunidad, él quiere jugar en otro equipo Y bueno, vamos a ver la oportunidad, no está dentro de esto en Barcelona Así que Barcelona va a hacerlo lo humanamente posible para que vaya a jugar a otra institución Mientras comienzan los arreglos de la cancha eterna del fundamental Un equipo con el que tenemos, creemos que haya la suficiente infraestructura Lo que queremos justamente es terminar y que quede igual al estado militar La pretemporada con el equipo completo inicia el 12 de enero Y el 19 será la gran noche amarilla El 12,000... El 12,000... El 12,000... El 12,000... El 12,000... El fútbol... El 13,000... Puede walter al状 j Alright quiere ver el estár raro Pero la gente aquí la visa Estrela con un el entendimiento Y mira